Mami, tú eras una adicta Se tocan con la amiga Mami, tú eras una adicta Sexo Se tocan con la amiga Son posesiva y pasiva Mami, tú eras una adicta Mami, tú eras una adicta Me ha comentado que eras una daga adicta Vamos a probarte, ponte de un cuclillo de rodillas Cinco, doce, redonda, pastilla Pal flote, pa' que no te quede la nota Acá no nos pilla Si la tengo rezando fuera de la capilla El pelo lacio se lo cepilla Mientras se imagina quemando marihuana en la cama Ella invita Si ella me cita, me cita, me pita Meterle caliente pa' llegarle a la nota Es la que tiritan Pide que frene, que pare cuando bajo se lo irrita Y su compita, con que se la quita Con ella no compita Que lo baja, lo rebaja, la saca Ella pasea que cuando loco solo pasa una adicta Y no se deja y dispara Se convierte en mi adicta Me cuenta un tiempo como tita Pasará el día entero, pasa la semana Y dice que está don que hasta mamá Se convierte en mi adicta 24-7 Salió con la amiga, parte ya le va al garete Ahora solo macerate y cero corte y arete Así que entiendemos al vete Volvió una adicta en la cartera, carro y loco Pero sabe que cuando llega papi no introdujo Soy un brujo y te estrujo Cartera toda de mochino Y el dinero por detrás se termina en casino Buena mina, poca vergüenza Suéltate en la trenza Pa' esta nota en el chiqueta densa Pásame los polvos, rosa, huevo y limón Que par de tos y yo soy un timón Eres adicta pa'l shopping, adicta pa'l jangueo Es tanta la movie que ya no sé si te creo O soy ateo, pero pa' los peliculeros La ropeta en el dedo Los miro feo, aunque vaya parreo Soy un seo y una mente No pienso en el ayer futuro Solo pienso en el presente La baby adicta a la Louie y la Calvin Klein Le gato soy su super hero como Clark Kane Nos vamos pa' Japón en Jen Pa' usar el de Cien Y Gloom de Blueberry Adicta a la Blueberry Fanatica y Victoria Después de eso Tú y yo formamos un par de historias Que no se olvide la memoria Tanto tiempo que te quise Tanto tiempo ya me dijiste una escoria ¿Dónde estás tú ahora? Bad woman Hey, hey Imperio Dealer Music Como hace ese video Ganare Formata Sonia Car rimera Cabra Su Panra Sinero Qué Tu Hombre Se Tu No Io ¡Suscríbete al canal!